y en otro tín que se ganchó al hígado ya no se va a levantar o si el ar entró de lleno ese gancho al cuerpo de parte de parte de Jaime Jasso y bueno se termina la pelea por knockout en este primer round entró de lleno ese gancho al hígado aquí justo en el momento justo en el momento que pusimos el video entró el ganchito al cuerpo vaya manera de impactar se estaba viendo a lo largo del primer round se estaba viendo que esos golpes al cuerpo estaban doliendo hasta que se llegó el momento en que fue a la lona Osiel Lara que ya se reincorpora ya se reincorpora Osiel Lara y pues bueno el aplauso del público el aplauso del público que reconoce el trabajo del boxeador el argentino se lo miraba des cada uno de los alimentos que bus estaban caldo los Jerusalem Lara